¡Sabe el pasajero! Siento algo dentro de mi cuerpo Una extraña sensación Siento algo que se mueve dentro No sé qué no te siento Siento un pasajero Siento en mi cuerpo Siento un pasajero Siento en mi cuerpo Siento un pasajero La sangre me está ardiendo Tengo sed que me mueve dentro Tengo ganas de vomitar Tengo que no voy a echar Siento un pasajero Siento en mi cuerpo Siento un pasajero Siento en mi cuerpo ¡Sabe el pasajero! 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 ¡Vamos! Cuando va Quiero, empatando Quiero pasajero Quiero, en mi cuerpo Quiero, pasajero Quiero, en mi cuerpo ¡Gracias!